Música Mucha felicidad Felicidad Un día de hoy En este año de hoy Mucha felicidad Música Música Mucha felicidad Mucha felicidad Música En este año de hoy En este año de hoy Música Mucha felicidad Música Música Ahí está, feliz cumpleaños para ti Dari Con mucho cariño del Parque de Sui Latino Que cumplan muchos años más Pero que no se noten, ok Que no se noten los años Ahí está Pastel 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 y 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